Hola a todos, hoy vamos a platicar sobre las diferencias principales entre mitos y leyendas. Como sabemos, una de estas principales diferencias se basa en que los mitos trataban de explicar los fenómenos que ocurrían en el universo, como el origen del sol o el origen de los planetas. En la antigüedad, los mitos explicaban fenómenos de la naturaleza, lo que con el tiempo fue ocupado por la ciencia. La ciencia en la actualidad es la responsable de explicar el origen de estos fenómenos naturales, mientras que las leyendas están hechas con el único propósito de entretener. Otra diferencia principal son los personajes que aparecen en estos dos tipos de relatos. En los mitos, los personajes son deidades o héroes, mientras que en las leyendas los personajes son principalmente humanos. En ocasiones, en las leyendas, los personajes también son espectros, fantasmas, aparecidos, que tienen estrecha relación con los seres humanos. Los mitos surgen de la búsqueda de respuestas ante fenómenos o acontecimientos que resultan inexplicables en su momento o que no tienen una respuesta única. Por ejemplo, ¿a dónde vamos después de la muerte? Cada una de las culturas antiguas tenía una explicación sobre estos fenómenos o acontecimientos. También el mito es inverosímil. Inverosímil quiere decir que no es creíble, mientras que las leyendas se preocupan por ser de alguna manera verosímiles. Es decir, se preocupan porque una parte de ellas tenga un sustento en la realidad. Otra diferencia principal es que el héroe siempre sacrifica algo para alcanzar un objetivo mayor. Esto en los mitos. Otra diferencia que encontramos entre mitos y leyendas es que en los mitos hay una clasificación más extensa que en las leyendas. Los mitos existen del tipo cosmogónicos, los cuales explican el origen del universo y del mundo. Se ubican en un tiempo lejano, generalmente antes de que existiera el cosmos. También existen los mitos acerca de la muerte, los mitos de sanación. Los mitos de sanación se remontan a la antigüedad, cuando no había un desarrollo de la medicina como el que hoy conocemos y se recurría a chamanes o brujos o curanderos para sanar enfermedades y controlar plagas. Mientras que las leyendas son narraciones que tienen un vínculo cultural con la comunidad y aunque suelen pertenecer a un periodo histórico, no cuentan con indicios de su autenticidad más que el testimonio de quien las cuenta. Una semejanza entre mitos y leyendas es que tienen un significado para las comunidades que las preservan, ya sea porque dejan alguna enseñanza o dan una nueva visión de algún suceso. Entonces, este video es para dejarles en claro que un mito y una leyenda es lo mismo. Cada uno de estos relatos tiene diferente función y tiene diferentes características. Y bueno, hasta aquí este video. Ojalá te sirva de algo. Nos vemos en futuros videos. Hasta luego. Hasta luego.